¡José, de Cien! Siéntese usted, no hay mesonero mejor que yo Pues los demás granujas son, tan solo piensan en esta paz Rara vez veas, así es como yo, un caballero que vienes de vida Hablo de mesón, me gusta grabar, doy mi mano abierta para saludar Cuento historias que les harán reír, todos saben a prender algo en mi vida Me gusta hacer pasones, no me gusta hacer tejer Aunque en esta vida todo el que yo le he de tener Hablo de mesón, soy un guardián, siempre estoy dispuesto a meter la paz En vino agua, que se sopa sea, agarran los de cuando borran su lugar Todos aman al casero, un íntimo amigo es Dios que va a ser, le tiene que descojar para comer Avenida, особенно es un guardián, siempre estoy dispuesto a meterlo ¡José, de Cien! Usted, ¿Bien, J fotocagania, siempre estoy dispuesto a meterlo Descarguese, sienta el confort y relájese, pesa un montón, qué bendición, voy a quitarle, sofocación. Segan sos cocer, y grasas freír, y nada comerá sin probarlo yo, al comer aquí, no podrá creer, que al mezclarlo todo como carne, y nada del buey, llega con riñón, las salchichas llevan los poderes rasgos, los clientes bienvenidos. La suyo ocupada está, prensa razón a la vez más, a uno de los gananales, porque la suyo cobraré, la cara está bien, porque al seré el espejo hay que enmarcar, uno por allí, otro por allá, si hay una ventana a la espontada, puede cantar los precios, muchos jugos se emplean. ¡Ay, señor Jesús, Jesús, los humanos, todos, comienzan a la hora de morar! ¡Ay, señor Jesús, los humanos, todos, comienzan a la hora de morar! ¡Ay, señor Jesús, los humanos, todos, comienzan a la hora de morar! ¡Ay, señor Jesús, los humanos, todos, comienzan a la hora de morar! ¡Ay, señor Jesús, los humanos, todos, comienzan a la hora de morar! ¡Ay, señor Jesús, los humanos, todos, comienzan a la fila yendo! Diga que eres un juguete ¡Vamos a brindar! ¡Sí! ¡Vamos a brindar! ¡Sí! ¡Vamos a brindar! ¡Coleado de Jesús!